Música ¿Cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos a Puerta Grande, mi nombre es Carlos Castillo, esta vez por la señal de Fuego TV, el canal que enciende tu vida. Como ustedes saben, Puerta Grande es un programa que les trae el acontecer taurino nacional e internacional. En este programa inaugural del día de hoy vamos a contar con dos grandes invitados, nos estamos refiriendo al ganadero y empresario Juan Manuel Rocarrey y al presidente de la Asociación Cultural Taurina del Perú, Jorge Luis Pérez. Pero como siempre, estamos en la conducción con Martín Campos. Martín, en una nueva televisora, un gusto estar y gracias también por darnos la oportunidad de pertenecer al equipo de Fuego TV. Carlos, ¿cómo estás? Encantado de estar nuevamente en este reencuentro de Puerta Grande con todos ustedes, estimados amigos, seguidores de su programa taurino semanal. Y como ya lo dijo don Carlos Castillo, estrenando nada menos que nueva casa, en esta nueva productora, en ese nuevo canal como es Fuego TV, que nos acoge con su gran equipo de producción. Martín, importante volver en este momento porque se han reactivado las ferias y las corridas en el Perú. Ya hemos visto que se han dado con bastante éxito la feria de Lajas en Cajamarca, cuyo triunfador fue Alfonso de Lima. Se ha dado también Carabelí en Arequipa, que aunque indultó un toro el matador Luis López, no hubieron premios para los triunfadores, y Zócota, que ha sido el triunfador, el matador venezolano Jesús Colombo. Eso nos alegra porque ya estamos activando toda la actividad taurina a lo largo y ancho de nuestro territorio. Por supuesto que sí, Carlos, como lo has dicho, un año que ha empezado de repente tomándonos por sorpresa por cuanto la temporada nacional se ha adelantado. Normalmente esta, como todos sabemos, empezaba alrededor de febrero cuando se daba la feria de Carabelí, pero en enero pasado se han producido, se han llevado con buen término festejos taurinos muy importantes. Ya lo dijo Carlos, en Lajas, en Cajabamba, en Zócota, y en algunas otras plazas también, en Jesús, por ejemplo, recientemente, y en algunas plazas también acá en Lima, que cada semana también hay actividad taurina, hay festejos taurinos, que concitan, convocan a cientos, y ya hablamos hasta de miles de espectadores. Y eso es bueno porque avisora, avisora un año taurino promisorio, y donde la oferta del toro va a ser muy variada y muy extensa. A todo ello hay que sumar que los ganaderos tienen que sacar sus reces, que ya se les pueden ir pasando de edad, y la oferta se va a incrementar, tanto así como la demanda. Todo eso nos hace pensar que vamos a tener un año muy importante, Carlos. Bueno, un año muy importante, Martín, como tú bien dices, y sobre las corridas y ferias que se están programando en Lima y en provincias, vamos a dar cuenta en el contenido del programa. Pero, como siempre, no podemos dejar de mencionar la gran trayectoria que viene realizando la campaña triunfal. En todas las tardes que viene presentándose, pues, nuestro crédito nacional máxima figura en el mundo taurino, nos estamos refiriendo a Andrés Roca Rey, sin olvidar también a Joaquín Galdós. Y quiero empezar, si me permite, Martín, con Andrés Roca Rey, que inició su temporada 2022 en América. Por supuesto, ha toreado un festival en Manizales, y también una corrida de toros. Roca Rey, como siempre, indultó un toro en el festival de Manizales, y en la corrida de toros, pues, no tuvo menos que cortar las orejas, tres orejas, y salir a hombro de la plaza de toros de Manizales. También estuvo en la plaza de toros de México, en la corrida del aniversario, cortando dos orejas. Y luego ha iniciado ya su temporada española en Olivenza, en Illescas, en Seguín, y ayer en Valencia, que también cortó orejas. En todas estas plazas, a corta orejas, esta va a ser, sin duda, una temporada mucho más triunfal que los años anteriores de Andrés Roca Rey. Bueno, recordemos que el año pasado, pues, ha sido también todo un torbellino. Andrés, inmediatamente, que volvió a los ruedos luego de la pandemia, donde, pues, las puertas grandes se fueron llevando consecutivamente en una temporada que, si bien corta por las circunstancias, pero que fue muy importante. Y, claro, ahora lo empieza a repetir, iniciándose, pues, como ya lo dijiste, en Olivenza, y hemos tenido, pues, toda esta seguidía de actuaciones rotundas de Andrés Roca Rey. Lástima lo de ayer en Valencia, que fueron dos faenas portentosas de las cuales, pues, pudo haber salido triunfador indiscutible en mérito a cortar orejas, que estas no se pudieron dar por el fallo con la espada, pero son circunstancias del mismo toro. Y en cuanto a Joaquín Galdós, Carlos, otro de nuestros toreros importantes de talla mundial, que está buscando ese camino propio y esa consolidación que, de una vez por todas, lo encumbre en la élite del toreo mundial, y nada menos que con la oportunidad que se le ha presentado de participar en la Feria de Abril de Sevilla y también en estar pegando la vuelta nuevamente a Madrid. Es muy interesante lo de Joaquín Galdós y tanto de él como de Andrés Roca Rey en lo que, pues, marca el inicio para ambos de esta temporada española. Bueno, y hablando de lo que tú mencionabas, de la presencia de nuestras dos máximas figuras como son Andrés Roca Rey y Joaquín Galdós, tú bien lo has dicho, Andrés Roca Rey estará dos tardes en Sevilla, la primera será el 2 de mayo con toros de Victoriano del Río y Cortés con el Juli y Tomás Rufo, y volverá a repetir el 6 de mayo con toros de Núñez del Cubillo, con Morante de la Puebla y Juan Ortega. Y Joaquín Galdós también ha sido incluido en el serial sevillano para el día 27 de abril con Toro de Santiago Domés, alternando con José Garrido y Alfonso Cadaval. Y hoy día mismo está actuando en Ontur, que marca también porque este es su inicio de temporada, Joaquín. Joaquín Galdós está en Ontur, les estaremos dando cuenta del resultado del matador peruano Joaquín Galdós. Les deseamos mucha suerte. Y sobre lo que tú decías, también Andrés Roca Rey dobletea, porque estará el 19 de mayo en Madrid con Victoriano del Río, toros de Victoriano del Río, con Manzanares y Fernando Adrián. Y el 25 de mayo con toros de Fuente Imbro, alternando con Diego Urdiales y Gines Marín. Y la presencia de Joaquín Galdós en Madrid será el 2 de junio, también con toros de Fuente Imbro, alternando con Juan Leal y Rafael González, que tomará la alternativa. Antes Joaquín va a estar en Tobarra el 2 de Bueno y Día, en octubre, el 19 de marzo, y en Tobarra el 2 de abril, ante toros de Albarreal. Se acuerdan que indultó el año pasado en esta misma plaza al toro Alan Visco de El Pilar. Y en Yecla, Murcia, el 10 de abril, con toros de Femir Borges y alternando con Morgante y Paco Ureña. Bueno, para ya luego prepararse para Sevilla el 27 de abril, esa fecha tan esperada y tan oportuna que le cae muy bien a Joaquín Galdós para luego ya regresar a Madrid el 2 de junio ante Fuente Imbro con Juan Leal y Rafael González, como tú lo has dicho. Pero también Joaquín es un amante del Perú y viene para Puccio. Carlos, estamos en condiciones de anunciar que Joaquín Galdós estará en Puccio el 28 y 29 de mayo con toros de San Pedro, alternando al lado de Jesús Colombo, El Zapata, Manuel Escribano, Juan Leal y un espada por decinar en un gran esfuerzo que están haciendo los grandes aficionados de allá de Puccio con Roberto Arias a la cabeza. Bueno, Martín, creo que tenemos imágenes para que el público vea parte de lo que viene siendo la campaña arrolladora de Andrés Rocarrey. Tenemos un video que podríamos compartir en este primer programa. Este video es sobre su actuación en Illescas hace unos días y hay que notar también cómo el público lo recibe a la llegada a la plaza. Vamos con ese video, amigos. Esto es Puerta Grande a través de Fuego TV. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hemos visto la faena de Andrés Rocarrey en Illescas cortando tres orejas. Esa tarde alternaba con Morante de la Puebla y Pablo Aguado que reaparecía en los ruedos. Ya tenemos en nuestra mesa de conducción lo que habíamos anunciado, la presencia del ganadero y empresario de Lima, Juan Manuel Rocarrey, a quien le damos la bienvenida, Juan Manuel. Bienvenido a Puerta Grande, un gusto tenerte en este programa inaugural. Pero antes permíteme expresarte las condolencias por el fallecimiento de tu primo hermano, periodista también, bueno, gastrónomo, amante de la cultura y tantas facetas que tenía Bernardo Rocarrey. Gracias Carlos, sí, efectivamente ha sido una gran pérdida, no solamente para la familia, sino para el Perú. Perder a un personaje, a un emprendedor, como un hombre visionario, digamos, que ha sido Bernardo. Un hombre muy ligado a la cultura, también muy taurino, no se perdía una feria del Señor de los Milagros. Y, bueno, ha sido lamentable su pérdida. Todos estamos aquí de prestado, lamentablemente es así. Y parece que Dios quiera a los buenos con él antes que a los malos, ¿no? Hay bastantes personajillos aquí que se los deberían de llevar, pero no se los llevan, siguen acá. Pero, bueno, pasando a temas más alegres y más simpáticos, qué alegría poder verlos. Llevamos dos pandemias, digo yo, casi sin vernos, con una inactividad, fruto de esta pandemia y de las restricciones, pero ya parece que está saliendo el sol para todos y se están abriendo los caminos para poder volver a lo que nos gusta, que es los toros, el ver a los amigos, el estar juntos y el poder compartir esta afición. Bueno, Juan Manuel, esa es la razón de nuestra invitación el día de hoy. En primer lugar, nosotros, por anuncios que ha hecho ya el presidente de Casa Toreros, Consorcio Perú, Pablo Moreno, lo había hecho en La Aveja y en el Diablo al Comercio, ya la afición tiene conocimiento que este año van a dar la Feria del Señor de los Milagros y por el anuncio que ha hecho habrán tres corridas y una noviada. Pero queremos que tú, a ver si nos puedes soltar algo más de lo ya conocido en cuanto, sobre todo, a toros y toreros y si la Feria, conforme está pauteada, no va a tener ningún inconveniente de darse este año, que creo que es lo que la afición espera y quiere tener la garantía de poder asistir este año a la Plaza de Hacho. Bueno, en los carteles ponía en España, con permiso de la autoridad competente, y si el tiempo no lo impide. Aquí habría que poner ahora, y si la pandemia no lo impide. Esperemos que no haya una tercera, una cuarta o quinta o lo que sea, pero en un principio está todo encaminado, ya se han quitado las restricciones para estos eventos y estamos con todo para poder darla. Hemos pensado este año dar solamente tres corridas de toros y una noviada. Y un poco, te hago un paralelo, Valencia, las fallas de Valencia, que hoy se ha suspendido la corrida porque el tiempo lo impidió. No, no, ha reducido la feria de fallas también. Es el acomodo después del remezón, no es que no tengamos nosotros ganas de dar toros. Yo como ganadero quiero que haya cuanto más toros, mejor. Como empresario lo mismo. Pero lamentablemente la gente ha quedado sacudida de este remezón que hemos tenido. Entonces, ponerle un abono de cinco corridas de toros a la gente, sabemos que son caros los abonos y es un esfuerzo el que se hace. A la hora que lo hacemos con tres corridas de toros, es mucho más fácil abonarse, es mucho más fácil el poder ir a los toros. Queremos dar tres corridas muy buenas, no queremos dar rellenos. Lo que serían tres carteles rematados de toros y toreros. Tres carteles rematados de toros y toreros para que se pueda dar una feria de lujo, una feria que sea nuestra despedida, igual que fue una feria de lujo nuestro ingreso, que sea una feria de lujo nuestra despedida. En cuanto a toros, te voy a contar, se van a aliviar seis toros cada tarde. De ganaderías peruanas, suponemos, prioritariamente. Prioritariamente de ganaderías peruanas. Estamos viendo la posibilidad de traer algún encierro español, pero la verdad con esto de la guerra de Ucrania, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Ucrania con los toros? Bueno, los portes se han puesto altísimos, etcétera, etcétera. El poder traerte una corrida de España acá te encarece arriba de 100 mil dólares el costo de los toros. Entonces, si quieres dar la feria y dices, bueno, ¿y tengo que subirle de precio? ¿Y tengo que subirle de precio? Es imposible. No, estamos viendo, a ver si podemos, junto con Mandrake el Mago, hacer alguna movida para poder traer una corrida de toros de fuera, pero en teoría estamos con ganaderías peruanas, y salvo que consigamos esto, y ahora ya separar los toros para que puedan llegar a buen puerto y que se lidien con el peso y las condiciones necesarias para hachos. Bueno, y una segunda pregunta para que ya también Martín, que tiene que hacerte algunas preguntas. Entonces, el reducir a tres corridas, cuando entendemos todos que, digamos, el acuerdo es de dar cinco corridas, eso está asegurado con la beneficencia, no habrá ningún problema, y para cuándo, entonces, como ya ustedes tienen más o menos bosquejado o planificado, ¿para cuándo se abriría el abono? Esas dos preguntas para que luego... Mira, yo he tenido conversaciones con la beneficencia, les he explicado el porqué del asunto este, aparte hay otra cosa que es, si ustedes se dan cuenta, nosotros la feria de octubre, se daba una novedad en octubre, todos los días se daban corridas de toros, y en diciembre terminábamos la primera semana de diciembre. Este año tenemos también el mundial, el mundial de fútbol. Entonces, este año la feria se daría dos espectáculos, la novedad y una corrida en octubre, los dos primeros domingos de noviembre, para no chocar con el fútbol, ya que no queremos quitarle público a los pobres Emiratos Árabes, no vaya a ser que deje de ir la gente allá. Además, como Perú se va a clasificar, estaremos pendientes. No podemos chocar con el fútbol. Entonces, como te comentaba, ya está conversado con la beneficencia, se han sido conscientes en la problemática de la gente, o sea, hazte cuenta, tú tenías un restaurante, si no has quebrado, pues tus ventas bajaron infinitamente, y te has quedado endeudado hasta la quinta generación, y igual el que tenía Grifo, durante tantos meses que no ha podido vender ni un galón de gasolina, porque no podíamos salir con el carro, el que vendía zapatos, etcétera, etcétera. Todo el mundo está en una crisis que tenemos que respetar, y tenemos que ir acomodando las cosas para que tenga la gente la facilidad de poder ir a los toros. En cuanto al... No me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. No, ¿para cuándo abrirías el abono? El abono estamos terminando en estos momentos en las negociaciones, con el cartelín, estamos hablando de carteles, es un poco... No es tan fácil, no es tan fácil. O sea, tú llegas a este torero, le digo, oye, vas a torear con este, este, ay no, pero con este no, mejor con este otro. Entonces, estamos terminando de engranar todos los dientes de este engranaje, y yo supongo que, si no es a fin de mes, los primeros días de abril estaremos dando los carteles, y abriendo lo antes posible en abril el abono, pero digamos, en abril abrimos el abono. Ya estoy yo coordinando con la empresa Teleticket, que es la que nos hace las ventas, ya están abriendo también diferentes tiendas para poder también comprar el abono de forma presencial, porque hubo un momento que Teleticket cerró sus stands, y un poco la gente del Toro pues tiene la costumbre de ir al sitio a comprar, o sea, va a haber la facilidad de poderlo comprar a través de la web, pero siempre es mejor tener, ya de momento hay cinco stands, cinco tiendas diferentes de Teleticket, que están distribuidas por todo Lima, para poder volver a hacer la compra presencial. Claro, sí, solamente para reiterar, Juan Manuel, que es un placer volverte a tener aquí en Puerta Grande, en esta nueva etapa donde iniciamos temporada. Efectivamente, Teleticket, si hablamos de la Ticketera del año pasado, pues hubieron algunos inconvenientes por este tema de la restricción, de la restricción por la pandemia, y habían escasos puntos de venta. Eso, ya lo estás diciendo, va a mejorarse este año. Como también se va a mejorar la oferta del Toro en el Perú, hay que celebrar que a las tres tardes, cuatro con la novia que va a ofrecer Casa Toreros, también se van a sumar otras alternativas que son complementarias a Hacho, porque indudablemente Hacho es el buque insignia, y la Feria del Señor de los Milagros es la feria más importante. Eso, ¿de qué manera tú como ganadero también encuentras favorable? Bueno, como te comentaba, cuanto más toros se den, por mí es real. Uno, por ejemplo, la experiencia de este año pasado, con la esperanza y las corridas que se están dando ahora, me parecen fenomenales, lo que nunca se puede hacer es comparar la esperanza con Hacho, ni en calidad, ni en presentación de los toros, ni nada de ello, porque son dos realidades totalmente diferentes. Igual los precios de la esperanza comparado con los de Hacho, es diferente, es diferente. O sea, en la esperanza no tienen que pagar un piso de plaza tan alto como los que se pagan en Hacho. O sea, hay diferentes cosas que la esperanza te permite dar unas cosas y no te permite otras, igual que Hacho te permite unas cosas que la esperanza no te da. Fuera de ello, el domingo pasado estuve en una corrida por Santanita. Santanita. Por Santanita. Me dio mucho gusto que se llenase la plaza, ¿no? Los mil personas. Me encantó que se llene la plaza, la gente está con ganas de ir a los toros, es algo muy positivo y espero que siga esa racha, ¿no? O sea, aquí en el Perú tenemos gran cantidad de afición, gran cantidad de ganaderías que están empujantes por salir adelante y esperemos que tengamos una gran cantidad de torreros de condición como para poder enfrentarlos. Hubiera sido muy aventurero o muy apresurado haber porfiado el año pasado porque las ferias se dejan, o sea, con las tres tardes, como algunos han de buena intención han preguntado, se han interesado y otros también han metido ahí una cuñita diciendo que hubo de repente falta de voluntad de la empresa. ¿Esto tanto pudo haber sido? Mira, te cuento, eso es como que a un médico tú le digas oye, qué mala gente, no me quiere operar. No, el médico, su profesión es operarte. Claro. O sea, mi profesión, mi actividad principal es dar corridas de toros. Yo lo que quiero es dar corridas de toros porque eso me genera un ingreso. Yo llevo dos años sin ningún ingreso. Entonces, lo que nosotros queremos es dar corridas de toros. La cuestión es poderlas dar con un cierto margen de decir oye, ¿por ahí puedo no perder plata? Oye, por ahí los toros son los mismos. O sea, yo lo hablé con Andrés y me dijo tío, yo Hacho, yo no quiero ir hasta que no haya el 100%, el 100% de aforo. ¿Por qué? Porque Hacho es muy deslucida ver la producción de 50% de aforo. Le decía, oye, pero Sevilla también estaba con el 50% de aforo y fuiste. Me dijo, sí, pero en donde se sienta una persona en Hacho, en Sevilla se sientan dos. O sea, Sevilla es incomodísima la plaza, incomodísima, es apretadísima. Entonces, me dijo, ahí no se nota tanto. Hacho es una plaza cómoda y en Hacho se ve el público cuando falta, digamos, se ven esos claros. Y yo no quiero que haya eso. Entonces, la misma presión de los toreros, como te digo, Andrés, yo Hacho no quiero ir hasta que no haya el 100%. Y tú das una feria en Hacho hoy en día sin Andrés y creo que no es posible. Así es. Claro que sí. Muy bien. Entonces, nada, enhorabuena, pues, Juan Manuel, para lo que viene, para la feria. Hubiera sido catastrófico y sabemos de la responsabilidad. Entonces, asumida no haber dado Hacho este año, eso iba a ser imposible. Hay un esfuerzo grande, en todo caso, detrás de este propósito de terminar, como ya lo dijo tu socio, Pablo Mareno. Lo que empieza bien debe terminar bien. Así es, así es. Justo ahí lo estoy viendo por el monitor a Pablo. Nos está haciendo chauzitos. Efectivamente, entramos con Pablo. Nos ha sorprendido la llamada, el enlace del presidente de Casa Torero, Carlos Don Pablo Moreno. Don Pablo, bienvenido al programa inaugural de Puerta Grande. Realmente una sorpresa tenerlo el día de hoy a través de Fuego TV, el canal que enciende tu vida. Adelante, Don Pablo. Al contrario, pues muy contentos en un sábado muy taurino aquí en Guadalajara, Jalisco, México, en donde estoy. Hoy vamos a tener labor de tientas con el torero que apoderamos, Arturo Gilio, y también con un muchacho que estamos apoyando en España, que fue el triunfador de los novilleros sin caballos en Madrid, Rubén Núñez, en un día muy apacible, con un clima espectacular. Y bueno, pues con el gusto de saludarlos a los tres grandes amigos, entusiastas, aficionados, y para hablar de lo que más nos gusta, de la fiesta del toro, pero el compromiso más importante que tenemos este año, que es la Feria del Señor de los Milagros, HACO 2022. Estoy haciendo órdenes para que me pregunten, me digan, yo les comenté, lo que ustedes me quieran preguntar. Sí, muy bien. Parece que hay una... Yo los escucho. Ahí los está escuchando. Don Pablo, bueno, tenemos aquí como invitado a su socio, Juan Manuel Rocarrey, ya nos ha dado adelantos que ustedes ya han anunciado en otros medios, pero no sé si usted quiere adelantarnos algo más. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estás? No escuché los adelantos que hay, mira. ¿Qué hay, Pablo? ¿Cómo estás? Por si acaso, por si acaso, te comento, cuando me han preguntado de toros, yo les he dicho, me han preguntado qué adelantos nos das de toros, les he dicho que se van a lidiar seis toros cada tarde. Es un adelanto, una primicia que les he dado. Y les he dicho que, bueno, van los matadores, normalmente son tres, y llevan tres banderilleros y dos picadores cada uno en cuanto a los toreros. Es una primicia fuerte la que les he dado. Ya están enterados de todo. Muy bien, muy bien, socio. Pues nada, miren, hemos platicado tanto Juan Manuel, su servidor, tuve la oportunidad de estar en España ya en dos ocasiones en el último mes, y Anuar Farías, que es el director de Casa Toreros, hemos hablado, pues puedo decir que con el 100% de los apoderados que pudieran interesar en Nacho, estamos hablando de más de 20 apoderados, y aquí sí puedo decir desde el número uno hasta el número 20, y el número uno pongan el nombre que ustedes crean, pero también hablamos con sus apoderados, con su apoderado, con todos que hemos hablado, y siempre pues hay circunstancias, había la duda, a mí me comentaban que había la que la gente de Perú tenía la duda si se daba o no la feria, la vamos a dar y la vamos a dar con todas nuestras posibilidades y con todo nuestro gusto y con todo nuestro afecto, es nuestro último año por contrato, eso no significa que en otros años no podamos seguir, porque nos encantaría poder seguir dando HACI, lo vamos a hacer muy bien hecho, y dentro de las medidas y las posibilidades que hoy se puede, esta pandemia terrible, la misma situación económica en el Perú, las condiciones del pliego que tenemos, que son sumamente difíciles, ustedes lo saben, pues hacen que a lo mejor una feria grande y larga no pueda hacerse, porque no da el dinero del peruano para ir a muchas corridas de toros y al no suceder eso, pues no se puede traer a muchos toreros, como mínimo va a haber tres corridas de toros y una novillada, pero seguimos pues en este intercambio de ideas, y como base, pues forzosamente está ya Andrés Rocarrey, ya es un hecho, el que esté Andrés Rocarrey, y también Galdós. Fuera de ahí, pues tendrán que hacerse los carteles muy bonitos, que haya figuras del toreo, todos los que vayan a ACHO van a estar en Madrid, y bueno, digo en principio porque todavía pudiera haber por ahí una sorpresa, pero lo que ya queremos es sacar los carteles, tenemos por un lado la presión de sacar los carteles de nosotros mismos, queremos poner los abonos a la brevedad posible para que la gente vaya comprando, los abonos los vamos a poner en abonos facilitos, vamos a tratar de hacer que la gente los vaya comprando, porque la situación económica, insisto, está muy difícil, nosotros en Perú, en el mundo entero, en México, nos toca, y somos países muy similares, entonces lo que sí queremos es tratar de anunciar ya la feria, pero tampoco vamos a hacer algo, si no se tiene rematada bien la feria, pues no por un compromiso que yo hice en algún medio, pues se tenga que hacerla a la ventón, la estamos haciendo muy bien, yo hoy todavía tuve dos llamadas en la mañana ahorita, antes de llegar al rancho a España, y estamos intentando cerrar carteles muy bien hechos, como se los merece la plaza número uno del Perú, y una de las más antiguas del mundo, y con una tradición brutal, y que nos encanta, entonces tengan un poco de paciencia, de que se hace, se hace la feria, o sea, ya está totalmente, ya casi cuatro, por lo menos tres carteles, y el de los novilleros, pero bueno, yo les pediría un poquito de paciencia, hay que esperar, y insisto, ya queremos, ya queremos terminar los carteles, para podernos ir a Perú, pasarla además de muy bien, saludar a todos los amigos, y poder hacer una presentación muy digna. Bueno, eso ha quedado claro, entonces, muy agradecido Pablo, por esa diferencia que has tenido con Puerta Grande, y darnos, pues, ratificar, sobre todo, pues, lo que ya se había anunciado de manera oficial, sabemos que has hecho un alto ahí, en este momento, que te aprestas para hacer una actividad de campo en la ganadería, y te agradecemos enormemente, no sé si Juan Manuel quiere decirte algo, para despedir, o... Nos vemos pronto, socio. Pronto, estamos allá en Lima, y bueno, ojalá les puse los carteles que estamos confeccionando, siempre, nosotros con la mayor ilusión, este, y bueno, ojalá los apoderados y los toreros, muchos nos han apoyado de una manera directa y muy clara, con algunos otros, como es normal, de repente, las exigencias son distintas, pero tendrán, tendremos, y tendrá el pueblo de Perú, una feria histórica y muy bonita. Bueno, muchas gracias, don Pablo, y nos vemos pronto en Lima, para ya el anuncio oficial, muchas gracias por comunicarse con Puerta Grande. Un saludo, un saludo a toda la afición, y estamos como siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, estamos ya, con la pauta, vencida, con esta sorpresa, de don Pablo Moreno, te agradecemos también, no sé si algo más quieres. Ha sido un placer, estar con ustedes, y, y los felicito, y les, les auguro, los mejores éxitos, este año, y me parece, extraordinario lo que hacen. Muchas gracias, gracias por su entusiasmo, por su afición, y por su empeño. Gracias a ti, Juan Manuel. Precisamente, Juan Manuel, teníamos, este, en la pauta, este, lo que tú hablabas, estuviste en ese lleno de, de Santanita. Tenemos unas imágenes, gracias a Fraternidad Taurina, de Pablo Risi, sobre, lo que sucedió, en Santanita, el último domingo, en el complejo Santa Rosa. A nuestra gente, de la charla, de la climática, Oragilio, Araguay, los jóvenes, ahí está la banda, la música, la expresión, lucha, expresando a cosas, de la ruta, se le da a sufrir, o sea, este, cosas de la ruta, al estilo hacha, como decíamos, también no sé, exactamente, pero, es similar. Con la banda, mientras se aprocharon, para, ¡Bole! 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 Y amigos, ahí estamos viendo lo que sucedió el día domingo en el complejo Santa Rosa de Santa Anita. En este primer novillo anunciado como de Santa Rosa de Lima, hemos visto al novillero próximo a tomar la alternativa, Oscar Quiñones. Lamentablemente la espada le ha pasado una mala pasada y bueno, estuvo mejor en el segundo que fue de San Alejandro. Ahí vemos en acción al matador de toros mexicano, Manolo Juárez, el poeta, quien fue el único que cortó la oreja de la tarde, también ante un hastado de Santa Rosa de Lima y fue pues el que puso el ánimo, el espectáculo a la corrida, entendiendo que es un espectáculo en una plaza portátil. La estocada fue en buen sitio, eso le valió para que corte la oreja. Este es un novillo de San Alejandro, que le cupo en suerte al otro novillero César Maldonado, que le puso valor, es cierto, pero todavía está limitado en los recursos técnicos, pero su valor puede llevarlo a alcanzar mejores actuaciones. Hay que señalar, Carlos, que este festejo que se ha dado en la portátil, el toreo, pues es justamente conmemorativo del 20 aniversario de esta plaza que está sirviendo a la comunidad taurina nacional, propiedad del matador de toros Curro Espinosa, instalada esta vez en el complejo Santa Rosa de Santa Anita, ¿verdad? Y donde pues con mucho gusto hemos visto un lleno total. Carlos, tú has estado presente. Sí, hemos estado, Martín, y realmente coincido con lo comentado por Juan Manuel Rocarrey, de que se ha visto que el público, la afición está deseoso de que haya toros, y creo que este año de reactivación, Martín, va a ser de mucha concurrencia a todas las plazas, tanto de Lima como de provincias. Efectivamente que sí, como ya hemos mencionado, va a haber muchísima oferta, tanto de toro como también demanda de las comisiones y, por supuesto, pues del público aficionado que se va a ver favorecido con esta gran oferta taurina que, gracias a Dios, luego de estos dos años fatídicos que nos han traído tanta inactividad y tanta catástrofe, tanto drama, pues estamos ya realmente mirando las cosas con optimismo. Enhorabuena, entonces. Bueno, ahí el novillero Oscar Quiñones, en el último de la tarde, que el novillo que se llevó el premio de la tarde, el Manolo Juárez, el premio al mejor matador y al mejor banderillero, Alex Matamoros. Ahora sí, conforme lo ha anunciado Martín, tenemos a nuestro segundo invitado. Bueno, ya todo el mundo taurino lo conoce acá en el Perú, pues nos referimos al gran aficionado don Jorge Luis Pérez, presidente reelecto de la Asociación Cultural Taurina del Perú. Jorge, muy buenos días, es un placer tenerte en este primer programa de esta temporada nacional aquí en Puerta Grande. De igual modo, Carlos Martín, gracias por la invitación al programa y contentos y felicitarlos, después porque están regresando nuevamente a los medios de comunicación y en este caso estrenando un medio muy importante. Creo que es saludable para la afición que ustedes vuelvan nuevamente al aire y enriquezcan cada vez con su participación y con su trabajo la difusión de la tauromaquia en el Perú. Muchas gracias. Bien, Jorge Dinos, se ha renovado la directiva de la Asociación Cultural Taurina y coincidentemente también hemos acotado una noticia, como es la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la localidad de Carabaya, Macusani. Eso ha sido también, hay que decirlo, pues cómo no, bajo el asesoramiento y el apoyo de la Asociación Cultural Taurina del Perú, que siempre mantiene el perfil bajo, pero dando grandes satisfacciones en esta lucha de defensa de la tauromaquia. Sí, así es, es una gran noticia que hemos tenido en estos días. Realmente ya la habían sacado en diciembre, me contó Omar Rinkispe, que es el que ha hecho la gestión y a quien hemos asesorado para este objetivo. El 9 de diciembre se aprobó el acuerdo, pero por un tema burocrático y de algunas presiones. Sí, sí, tuvo una demora interna, pero ya hicieron una ceremonia hace pocos días y han sido entregados formalmente, así es que tenemos una ciudad más del proyecto de tauromaquia UNESCO, que es un proyecto mundial, como ustedes saben, para poder defender la tauromaquia en todos los países donde tenemos correa de toros y actividades de tauromaquia. Entonces, es importante lo que ha pasado con Macusan y ya tenemos alrededor de 20 ciudades. Seguimos avanzando, la pandemia realmente nos paró mucho. Vamos a retomar más ciudades nuevamente, que hay presentadas inclusive, pero que todavía no los alcaldes han pedido que pase un poco este tema para poder retomar. Entonces, ahí estamos trabajando en eso también. Y en el ámbito de la Asociación Cultural Taurina, que ha renovado directiva, yo tengo que felicitarlos, tanto al maestro Carlos Castillo como a ti, que son reelectos, directivos reelectos, presidente Jorge Luis Pérez y secretario, respectivamente, Carlos Castillo, pero además también ha sido reelecto el matador Fernando Villavicencio como vocal, pero que han incluido dos importantísimos personajes del ámbito taurino, como es el ganadero Rafael Puga Castro y el aficionador aficionado Enrique Cifuentes. Así es, teníamos ya que renovar la directiva, correspondía en los plazos previstos para poder tener la personería jurídica y ya hemos logrado la Asamblea General que ha logrado este objetivo de renovación. Y como dices, efectivamente, es importante, creo yo, y eso tenemos que llevarlo por ese lado, la posibilidad que conversé con el maestro Rafael Puga para que trabaje con nosotros, igual con Enrique Cifuentes, han sido aceptadas por ellos de muy buena voluntad para reforzar la asociación, para darle, diríamos, más presencia a nivel nacional de la que hemos estado logrando poco a poco. Yo creo que esta nobleza, el desprendimiento, este cariño que tiene Rafael por la tauromaquia ha hecho de que acceda a este pedido. En realidad, en un momento de la conversación que le dije que fuera como presidente, me pidió que él quería ser mi vicepresidente porque quería que sigamos trabajando y más que nada, como digo, la idea es esa, de que con su presencia logremos unir aún más a todos los taurinos a nivel nacional. En el caso de la defensa, es muy importante tener en cuenta que debemos estar unidos, la idea es esa, porque no podemos hacer defensa teniendo discrepancias internas. Y, bueno, el maestro Rafael y Quique Cifuentes suman mucho para eso, que estamos buscando como objetivo con la directiva que terminamos trabajando el periodo anterior. Bueno, Jorge, en realidad, yo sé directamente, porque formo parte de tu directiva, del trabajo que venimos realizando a través de tu presidencia en la Asociación Cultural Taurina del Perú. Pero creo que la afición también quiere saber un poco cuáles son los objetivos, para la gente que no nos conoce, de la asociación y, sobre todo, qué proyectos se presentan para este nuevo periodo. Bueno, en realidad, deberíamos, creo, empezar un poquito y muy rápido, por qué se forma la Asociación Cultural Taurina del Perú. Y fue por el motivo que teníamos una demanda en el Tribunal Constitucional para que la tauromaquia sea excluida de la protección que había o de la excepción que había en la Ley de Protección del Bienestar Animal. Entonces, ese era el objetivo de ellos. Y no teníamos una institución que realmente pudiera representar a la tauromaquia, como lo tenían los galleros, los toros en Arequipa, los toros de pelea, que éramos los tres demandados, las tres actividades demandadas, y por eso se constituyó. Y el objetivo por el cual se constituye la Asociación Cultural Taurina del Perú es para poder asumir la defensa de las instituciones taurinas y la tauromaquia en cualquier tipo de actividad en contra, o que atente contra las actividades de la tauromaquia. Ese es el principal objetivo. Empezamos con el tema del Tribunal Constitucional, que se sacó con éxito el resultado al final, y después hemos continuado con el tema de la Plaza de Hacho, hemos continuado con el tema del Ministro de Cultura, que tuvo declaraciones desafortunadas contra la tauromaquia, a las cuales se logró revertir. Hemos trabajado en el tema de los protocolos sanitarios sectoriales para la reactivación de la actividad taurina en el Perú, que también ha sido de mucho éxito. Y actualmente tenemos, diríamos, en cartera, pendiente de desarrollar dos temas muy importantes. Estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones convoque a la sesión en segunda instancia sobre el tema de la vacancia de los regidores de Lima sobre el tema de la Plaza de Hacho. Ese es un tema muy importante que tiene que salir. Está demorando y está demorando, porque es un tema bien complicado y bien difícil para el jurado decidir. ¿Por qué? Porque tenemos la razón, porque legalmente y viéndolos el tema, ha habido parte de los regidores y del alcalde de Lima abuso de autoridad y usurpación de funciones cuando han querido que la Plaza de Hacho no sea más una plaza para corredas de toros. Eso está clarísimo. Estamos esperando la segunda instancia, vamos a ver qué sucede. Y el otro tema importante que ha quedado, diríamos, como para el nuevo trabajo, es el tema de la sentencia de un tribunal constitucional prohibiendo que los niños asistan a las corridas de toros o que las escuelas taurinas también sigan funcionando en el Perú. O sea, que hay esas prohibiciones. Ese tema todavía está en un informe legal. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, pero ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te vamos a volver a convocar porque seguramente se van a dar muchas acciones en defensa de la tauromaquia en el Perú. Te agradecemos tu presencia. Gracias a ustedes también por la invitación y muchos éxitos en esta nueva temporada. Y bien, amigos, llegamos a la parte final del programa. Esperamos haber conseguido los objetivos de este primer día que haya sido del agrado de todos ustedes y nos volvemos a ver en siete días a través de la señal de Fuego TV, el canal que enciende tu vida, Martín. Antes de despedirme, Carlos, yo quiero resaltar como parte final que el maestro Carlos Castillo tiene la representación del torero español, el Almendralejo. Antonio Rodríguez Almendralejo, que anuncia su despedida de los ruedos en activo. Carlos, cuéntanos eso, por favor, brevemente, porque la gente lo recuerda mucho al matador. Bueno, creo que el Almendralejo es un torero que ha tenido triunfos en el Perú y en España. Si bien es cierto, ahora me ha pedido como amigo, como vecino suyo, de que lo represente en esta temporada de su despedida. Pero el próximo domingo, porque ya nos están haciendo la seña de que estamos terminando, y, perdón, el próximo sábado, el próximo sábado, solamente, Martín, nos hemos olvidado de nuestra... Primera fan. Primera fan. Nuestra primera fan. Y que este saludo... No te lo iba a perdonar. ...va hasta Italia, hasta Módica, hasta Sicilia. Me estoy refiriendo a mi hija Rocío del Pilar Castillo Flores, que el día de hoy, coincidentemente, está cumpliendo años. Un fuerte abrazo y un beso grande, hijita, de Puerta Grande. Un feliz cumpleaños, un feliz día para nuestra querida amiga Rocío, que vive y reside muchos años en Italia. Caria, Michi, Rocío, Tutu y Melio, Perté. Un fuerte abrazo desde Puerta Grande. Nos vemos, amigos, el próximo sábado, a partir de las 12 del mediodía. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención dispensada, amigos, en esta nueva etapa. No sin antes, déjenme agradecer a este gran equipo de producción que encabeza nuestro amigo Roger, Kevin, Isamar, y, por supuesto, Juan José Chávez. Muchísimas gracias. Dios mediante, estaremos volviendo por esta misma señal la próxima semana, siempre por Fuego TV, el canal que enciende tu vida.